La lista de la libertad, democracia y renovación Y bueno, estamos listos para salir a la lucha A conquistar a la gente para que apueste a nuestras propuestas A nuestras pautas Y esperamos con eso poder llegar al corazón de la gente Entramos en la reta final, doctor ¿Hay que redoblar los esfuerzos ahora? Sí, realmente es así Nosotros estamos haciendo una propuesta que tiene que ver con Primero una renovación y una reforma a nivel de la Intendencia Municipal O la Intendencia Departamental Comenzando con una reforma administrativa que abarca a los funcionarios Pensando en la carrera del funcionario Con un concurso de oposición y méritos En lo que tiene que ver con un gerenciamiento de las diferentes áreas Con funcionarios de carrera o con presentación de proyectos Y obviamente vamos a tratar de estimular todo lo que sean ideas productivas Que tiendan a generar mano de obra Y sin lugar a dudas la educación que es la base de todo el progreso De cualquier ciudadano ¿Cuáles son las atracciones que están ejecutando justamente Para conseguir más público, que la gente se entere más de sus propuestas? Bueno, tenemos vía Facebook El cual obviamente es el Libertad, Democracia y Renovación Que es el de la agrupación A través también del diario La Noticia Digo, tanto a nivel, diríamos De lo que es su página a nivel de internet Como a nivel también de papel ¿Estarán recibiendo en las próximas horas al líder de Cabildo Abierto de Quintena Artigas? Sí, el domingo llega, lo vamos a ir a saludar Ahí es el lanzamiento de la otra lista El sábado viene Guillermo Domenech Al cual nosotros estamos dentro de la columna Lealtad y Unidad Y ahí vamos también a estar acompañando a Guillermo Domenech A los efectos de la propuesta, diríamos, a nivel nacional ¿Cómo ha tomado a la población y a lo que es el sector de Cabildo Abierto Esta nueva agrupación de ustedes aquí en Artigas? Bueno, yo creo que bien hemos tenido una buena aceptación Creo que un poco nuestras vidas o la vida que hemos tenido Tanto a nivel personal como a nivel de lo que ha sido nuestra profesión O sea, más de 34 años como médico Atendiendo prácticamente a toda la población La gente recuerda mucho, digo, por el tiempo en el cual Creo que soy de los últimos médicos que hacía domicilio Y los 10 años de dirección que, por suerte y gracias a Dios Los llevamos con mucha entereza Con pocos recursos, pero bien administrado Y creo que la gente recuerda todavía ese tiempo En el cual, a pesar de las carencias y los problemas que había Recibíamos continuamente a la gente y tratábamos de solucionar Ese mismo ímpetu, esa misma fuerza lo vamos a aplicar Si la gente nos elige, digo, para estar representando a la Intendencia En el año que viene El edil por el Partido Nacional, David Acosta Dialogó sobre la presentación de su lista número 8 En apoyo a Jorge Gandini Y también comentó sobre las inconformidades Por la gestión actual de la comuna departamental Una instancia muy importante para nosotros Lo que es la lista 8 La otra opción departamental Dentro del Partido Nacional Acompañando al senador Jorge Gandini A la precandidatura con la 2.50 Ayer fue un momento muy lindo Que estuvimos allí en la corte, un orgullo realmente Y agradecido a toda la gente que estuvo con nosotros Acompañándonos La verdad que, bueno, pronto, ya está todo pronto Ahora para ponernos a trabajar en serio Para lo que va a ser esta instancia de las internas Del 30 de junio ¿Cómo viene, David, justamente ya en la recta final de las internas? Bueno, nosotros venimos trabajando muy bien Estamos con el comité, por suerte Todos los días colmado de gente Todos los días se suma gente diferente Gente nueva que quiere acompañarnos Gente que está un poco, bastante cansada ya De lo que es este accionar del gobierno departamental Y bueno, nosotros contentos Muy confiantes La verdad que esperemos Y estamos confiados Que el 30 vamos a tener una muy buena votación ¿Piden cambio ya la gente entonces? ¿A lo que es el gobierno? Por supuesto que sí Digo, esto ya está Artigas está muy hablado en todo el país Y lamentablemente por estos episodios, ¿no? De irregularidades Que vienen sucediendo aquí en nuestro departamento Con el gobierno actual Con la agrupación 25-25 Así que, bueno, la gente está bastante cansada con esto Espero que la gente que no quiera más Que quiera un cambio Que se arrime con nosotros Con la 8, que es la otra alternativa La otra opción del Partido Nacional Porque después tenemos que tener en cuenta que Tenemos que cambiar ahora Porque después no podemos seguir aguantando 5 años Más de lo mismo No dejemos que nos engañen Porque lo que este gobierno no lo pudo hacer En 8 años No lo va a hacer en pocos meses Que es lo que está haciendo ahora Amenazando a la gente Metiéndole miedo Y jugando con las necesidades de la gente Así que no se dejen engañar El voto es secreto Y ustedes valen muchísimo Así que, bueno Este gobierno se olvidaron de muchos de ustedes Y ahora, ahora en esta instancia En esta recta final Como que recién se están despertando Y se acuerdan que tienen que cumplir Con lo que se prometió En las barridas que han hecho ¿Cuál es la principal propuesta Que plantean los vecinos? Y bueno, tenemos muchísimas Uno, por supuesto, es la falta de empleo La falta de trabajo aquí en nuestro apartamento El tema de vivienda es otro tema muy preocupante Y bueno, después lo que son acá en Artiga Los barrios más... Bueno, hoy en día no tanto los alejados El tema de las calles Que están en muy mal estado La caminería rural realmente está lamentable Bueno, se dijo que era por el tema de las lluvias Pero bueno, ahora ya hace como 15 días Que no tenemos precipitaciones Y bueno, se siguen los reclamos La gente se queda reclamando Lo que es allí la caminería interna La gente de Yacaré nos llama todos los días Por el famoso y anhelado camino de Topadora-Yacaré Realmente nosotros, yo no entiendo Cuáles son las prioridades de este gobierno Porque en este periodo lo que se ha hecho Es un polígono Que se ha gastado un montón de plata Y se ha hecho un museo Que está de adorno allí En la ecuadería Mar del Ferramos Lo que sí sabemos es que se gastó un montón de plata Y en otras cosas que realmente Deberían invertir la plata de la gente No se ha hecho nada Así que bueno, la gente está muy molesta con eso Y nosotros como ediles Como empleados del pueblo Nos hacen llegar todos los días Ese tipo de inquietudes Ya llegando al final del programa Conoceremos el estado actual del tiempo Y el pronóstico para las próximas horas Es tiempo de Info Info Recargas Info Accesorios Info Celulares E Info Servicio Tecnológico Berreta 585 El tiempo actual Nuboso Con periodos de algo nuboso Y neblinas La temperatura actual Es de 18 grados Los vientos corren De este a noreste La visibilidad Es de 20 kilómetros Y la humedad Es de 58% El pronóstico para las próximas horas Nuboso y cubierto Con neblinas Y bancos de niebla La temperatura mínima es de 11 grados Y la máxima De 22 grados Llegamos al final del programa Agradecer a todos los televidentes Que día a día nos acompañan Hasta luego Y que tengan una excelente semana y la también nos acompañe on 禅ực de la lengua de la muñeca De 21 grados de la movie Gracias.